Carlos Vázquez, alcalde de Víctor Larco, persiste en sus intenciones de ser el candidato a la Alcaldía de Trujillo por el Partido Alianza para el Progreso. El político sostuvo que en la reunión que mantuvieron los dirigentes de esta agrupación con César Acuña, no se habría definido ninguna candidatura. No está dicho nada, seguimos trabajando nosotros, creo que eso es lo más importante, creo que al final del camino veremos qué hizo Carlos Vázquez en la Seguridad Ciudadana y qué hizo otro candidato de APP en Seguridad Ciudadana, qué hizo Carlos Vázquez con respecto a Limpieza Pública y qué hizo otro candidato de APP con Limpieza Pública. La autoridad Edil pidió que se tomen en cuenta sus logros en Seguridad Ciudadana y otras áreas para ser considerado por la militancia como el candidato de esta agrupación a la Alcaldía Provincial de Trujillo. Se quedó algo claro en esta reunión, que debe elegirse al mejor que puede representar a los diferentes distritos, provincias y en la misma región incluso. Vázquez Llamo descartó que existe un consenso en las filas de APP para apoyar una eventual precandidatura de Daniel Marcelo al sillón Edil de Trujillo. Asegura que nada está definido.